No sé por qué me llaman loco, será por no creer en nada, por no entender tan solo un poco los intereses que en todo hay detrás, por solo ver me llaman loco, la guerra al hombre y no su paz por no creer ni por asomo, ser del corral uno más debo de ser muy peligroso, un personaje demencial porque hablo mirando a los ojos y me emociono y sé llorar y vivo en un mariconeón Ya hace tiempo que he dejado de soñar Mi jaula es una frontera donde acaba la cordura, donde empieza la ilusión Eso en esta madriguera, maniatado en esta vida, quien le ha quitado el color El color El color El color Oh, 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 oh Por no saber me llaman loco en su verdad y en la prosperidad Por no creer que ante todo lo que nunca hay que hacer es protestar Por intentar comerme el robo para esta vida mejorar Por no seguir vivir tampoco, ni a los falsantes soportar Por no seguir tanto alboroto y ser el gallo del corral Me voy cantando siempre solo, pues soy el loco del lugar Sin miedo a la hipocresía Sin miedo a la hipocresía Desintoxicado de la televisión Mis calmantes son mis penas Mi terapia es el silencio Mi alegría oír tu voz Con mi camisa de fuerza Fabricada con retales Trostos de mi corazón Mi caula es una frontera Donde acaba la cordura Donde empieza la ilusión Preso en esta madriguera Maniatado en esta vida Quien le ha quitado el color La cajona La cajona Y la cajona La cajona La cajona La cajona La cajona La cajona Gracias.